Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada número 30 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Azzerre ok bueno como ustedes saben ellos han sido nuestros eternos enemigos por mucho tiempo y bueno en esta ocasión chavos me tocó traer a fantasma en guerra chavos ya tenía ratillo que no la utilizábamos y bueno me tocó la línea 6 en el primer en la primera sección y nos tocó bajarnos a este doctor doom lo hemos bajado con andorcha humana sin problema pero pues esta ocasión me tocó llevar a fantasma fantasma no fue la excepción se murió muy rápido ese doctor doom cuestión nada más de timear bien los potenciadores si se fijan bien me potencie levesón no porque no quiera potenciarme fuerte aquí sino porque si me potencio demasiado consigo 3 barras de poder con fantasma entonces prefiero nada más potenciarme ligeramente para que así siempre tenga mi especial 2 una vez lo termine de utilizar nos bajamos esta abominación también nada que agregar la verdad de fantasma ustedes ya saben cómo es el estilo de ella una vez consigue ese especial 2 ya está finiquitado y bueno en esta ocasión chavos aquí solamente active potenciador de una barra de poder y 12% extra de daño en los especiales no active potenciador de retorno que es el de 150% tecnológico porque en este nodo si se fijan bien utilicé mi especial 2 y recuperé como un 50% no un 100% del poder que ya de lo que había utilizado bueno sería un 50 no bueno el chiste es que no te gastas todo el poder entonces es más fácil conseguir el especial 2 de vuelta y si utilizara potenciador tecnológico conseguiría mi especial 3 y bueno como ustedes vieron ese sasquatch no me dio problema alguno lo bajé sin problemas y ahora si chavos active potenciador tecnológico porque teníamos que bajarnos a esta domino y vean nada más conseguí mis dos barras de poder antes que domino consiguí perdón antes que mi ghost perdiera sus dos furias por las maestrías suicidas que tengo activas al inicio de la pelea entonces cuestión de hacer ese especial 2 me dio bastante poder el primer golpe del especial 2 porque había incrementado mi daño y los últimos dos golpes me dieron la tercera barra de poder utilicé mi especial 3 y listo no le dejé hacer absolutamente nada aquí casi le doy con ghost se me había ido el pedo chavos pero lo bueno que me di cuenta a tiempo y le dimos con doctor dom igual con ghost es posible la pelea pero nada más puedo hacer combos de dos golpes entonces sería riesgoso y pues llevé a doom chavos porque pues me tocaba esta pelea de hecho doom solamente me tocó para o sea me tocó traerlo nada más para esta pelea exclusivamente ya tenemos al 50% ese arcus recuerden que este nodo es el nodo de aspecto de evolución doctor doom es inmune a la demolición por lo cual es inmune a cold snap no me va a hacer nada de daño ese arcus y conseguimos el tercer especial para empezar a hacer el ciclo de doom ya ven que ahorita consigo la furia él ya tiene tres barras de poder le voy a hacer especial 1 y voy a conseguir dos barras pero pues se murió mucho antes con el primer golpe del especial 1 fue suficiente como vieron no me quité de suicidas porque no lo veía necesario nada más se va a utilizar a doom en esa pelea y ahora chavos me tocaba bajarme como última pelea a modok en el nodo de incineración y veneno ok aquí esperé a que fallara todos los golpes del face no lo ataco ahí nunca porque le quito si lo llego a atacar en el primer combo cuando inicia la pelea le quito el escudo entonces cuando interceptas al modok no te hace bloqueo automático por eso es que lo interceptaba siempre con golpe débil para que modok no generara tanto poder aquí lo golpeé para que perdiera el escudo bloqueé el especial 1 para que así no me drenara mi poder debido a la incorpórea y pues bueno conseguí mi especial 2 conseguí dos furias y listo se murió ese modok no tuve problema alguno y vaya que me encantan las peleas de ghost verdad son un poco cortas chavos pero pues bueno al final tuvimos seis peleas con fantasmita y bueno es todo lo que hay chavos pero antes de irnos chavos les voy a dejar esta peleita que tenía mi compañero el goop en el grupo 1 de hecho contra un magneto rango 4 amigos vean esa potencia 108 mil 700 de potencia ese magneto y ahorita van a ver la bestialidad que llega a ser el simbionte supremo está intentando conseguir los combos para que se quite las cargas de altitud el simbionte supremo no le haga casi daño la altitud en dado caso que llegue a bloquear golpes y ahora lo único que tienes que hacer con simbionte supremo es conseguir tu especial 3 para conseguir más daño empezar a aplicar hemorragias y una vez consigas el especial 2 ahorita lo van a ver chavos aquí ya está en proceso el cómo se utiliza simbionte supremo recuerden que cuando consigues el acopio de poder tienes que utilizar especial 3 para que así consigas dos espaditas de esas moraditas que ven ahí y van a hacer mucho más daño vean nada más ese especial 2, dos fueron críticos consiguió su especial 2 de vuelta debido al potenciador místico y aparte la dispersión mística que le fue anulando las ventajas que iba consiguiendo chavos y en cuestión de 15 segundos más o menos la vida de ese magneto vean nada más bajó del 90% aproximadamente ya casi muriendo ya está al 18% entra la maestría de asesinato y nuevamente vuelve a hacer el ciclo del especial 3 pero en esta ocasión no ganó otra sino que ganó la de anular porque todo depende de en qué estado se encuentre el simbionte supremo pero vean nada más todavía le sigue aplicando hemorragias porque tiene la espadita activa y finiquita con un especial 2 y listo chavos se bajó a ese magneto rango 4 y de hecho nos había comentado el gup que incluso fue un poco más sencillo que fuera rango 4 para que así no consiguiera sus especiales 3 una vez terminando el especial 2 gracias a que fue rango 4 ese magneto pudo hacer el ciclo de especial 2 back to back y bueno chavos les voy a dejar el link del canal del gup porque él también tiene un canal de youtube en el que a veces sube algunas peleas interesantes sobre todo de jefes y peleas muy buenas entonces si quieren ir a darse una vuelta y darle amor ahí voy a dejar el link de su canal y pues si chavos al final pues terminamos muriendo solamente 2 veces fue una guerra excelente para que no vi a pesar de que bueno son 2 bajas 2 errores los errores fueron mínimos la verdad una de las 2 bajas fue contra el jefe y fue un error ya casi se lo bajaba y al final se terminó muriendo por las cargas de altitud usaron magneto lo cual yo sinceramente no veo la mejor opción a magneto prefiero incluso a mole man que es mejor y controla mejor la pelea o killmonger pero pues yo creo que ya no van a mandar a magneto así que ese error se puede solucionar sin problema alguno y en el grupo 1 un compañero al final se terminó comiendo un especial 2 de bonimau y lo mató la degeneración cuando pudo haber bloqueado el especial 2 entonces fue un pequeño error también fue casi guerra perfecta chavos yo creo que nos vino muy pero muy bien este nuevo integrante porque pues al final solamente cambiamos una persona y mejoramos muchísimo chavos esperemos y continuar así vamos a ver que tanto podemos subir y pues esténse al pendiente de las posiciones chavos esta fue la guerra número 8 salimos victoriosos por fin después de una mala racha de dos guerras y chavos si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video sin más yo me despido chavos tengan un excelente domingo cuídense mucho bye